Saca sola de fe, yo aquí estoy, tu vida se van a la... ¡Puto tanque! ¿Dónde coño está? ¡Tanque! A las 12, a 700 metros. Lo veo, es un codito Tiger. Dale con el humo en la cara. ¡Carga el humo, Grady! ¡Cagado, listo! ¡Allá va! Tenemos que llegar al cruce, hay que adelantarles. ¡Chacán, largámonos de aquí! ¡Vamos! Hasta que no se ahoguen la mierda, tenemos que apechugar. ¡Disparadles, hijo puta! ¡No has sido listo, que orte, cabrón! ¡Listo! ¡Allá va! ¡Para, hijo puta! ¡Fuego de injeción! ¡Para, para, para, para! ¡Tanques, avanzar! ¡Hijo de todo! ¡Interestructurad con el centro! ¡Mira a la derecha! ¡Debil! ¡La izquierda conmigo, alineado! ¡Directos hacia ellos, hacia ellos! ¡Cortos, rampa izquierdo! ¡Empistamos a ese cabrón! ¡Venga a la derecha, hacia el centro derecho! ¡Gada, gada, ausmarsch! ¡Qué daño! ¡No es cierre! ¡Contede! ¡Estí oa! ¡Tí oa! ¡Está saliendo! ¡Foía, fe! ¡Cargador, apé, apé! ¡Listo! ¡Dispárale! ¡Allá va! ¡Dispárale aquí! ¡Muy bien! ¡Sigue disparándole! ¡Quiroscopio! ¡Qué hacemos, jefe! ¡Cargador, proyectil, apé, destrozalo! ¡Listo, voy! ¡Dame a 500 metros! ¡Fuego! ¡Otra vez! ¡Listo! ¡Allá va! ¡Dios! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Lipuera! ¡Listo! ¡Allá va! ¡Dale, tío! ¡Voyan! ¡Ha caído, Peterson! ¡No, no, no! ¡Es una puta bestia! ¡Gordo, al frente izquierdo, izquierdo! ¡David! ¡A los tres! ¡Frente derecho! ¡Frente derecho! ¡Frente derecho! ¡Mira a la derecha! ¡A la derecha! ¡No vio a la izquierda! ¡David! ¡Te está apuntando! ¡Fuego! ¡Macha, Dix! ¡Dispara a ese hijo puta! ¡Se alinea con Roy! ¡Coño, el dicho fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Roy se ha ido! ¡Estamos solos! ¡Depende de nosotros! ¡Gordo! ¡Colócate a su espalda! ¡Y nos podemos detrás! ¡Podremos matarlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia puta! ¡Joder, Dios puta! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Qué ha pasado?! ¡Tengo salvado! ¡Voy, ¿estás ha sido?! ¡Se ha escondido! ¡Mierda! ¡Perdizo hidráulico del torre! ¡Cambiamos a manual! ¡Sigue peleando! ¡Vamos, sigue peleando! ¡Biblia! ¡Dispárale! ¡Allá va! ¡Viene hacia aquí! ¡Viene hacia aquí! ¡Gordo! ¡Adelántame a él! ¡Controlado! ¡Controlado! ¡Joder! ¡Conté! ¡Venga, te perecho a la derecha! ¡Biblia! ¡Déle culo! ¡El blitzaje es vacío! ¡No sé dónde coño zumbarle! ¡Voy listo! ¡Allá va! ¡Mierda! ¡Allá va! ¡Mierda! ¡Hostia puta! ¡Déle culo! ¡Vamos muy rápido! ¡No es tan fácil joder! ¡Vamos, voy de chiste! ¡Gordo! ¡Vadiré atrás! ¡Vas atrás y a la izquierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Biblia! ¡Espera! ¡Orden de disparo! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Durgo! ¡Ahora! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡A la izquierda! ¡Biblia! ¡Listo! ¡Preparado! ¡Vamos, Biblia! ¡Vamos! ¡Dispárale! ¡Preparado! ¡Ahora! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Joder! ¡Gradie! ¡Otro! ¡Otro! ¡Gradie! 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 ¡Listo! ¡Júntame! ¡Allá va! ¡Listo! ¡Tan que se destrozó! ¡Gordo! ¡Fala! ¡Gradie! ¡Hijo de Santa vez! ¡Vie brennen! ¡Laus! 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 ¡Vamos! ¡No te defiendas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!